Acá estamos. Tempranito, a La Plata. Temprano, rutina. No, temprano la rutina que hemos alguna vez compartido la pasión. 5.55, levantar, correr un poco hasta 7.15, los chicos a la escuela, desayuno. Y después sí, nos dedicamos un poco a la profesión. Mediodía a La Plata, destrabar un tema de alquileres del hogar del niño, nos teníamos muy preocupados. La verdad que era ya preocupante. Por ahí si le podemos poner un título, porque no encontramos ningún tipo de respuestas. Ya veníamos... Yo asumí el 6 de marzo, cumplimos un año de gestión. Asumí el 6 de marzo y el 22, del 2 del 22, fácil acordarse la fecha, la comisión directiva anterior firmó un alquiler por 3 años, que ha tenido sus motivos y lógicamente respetamos y valoramos la palabra y lo cumplimos. Pero bueno, al día de hoy efectivamente no tenemos ningún tipo de depósito, como se dice en la calle, no conocíamos La Plata. Es un contrato de alquiler firmado por el Consejo Escolar Local, en representación del Ministerio de Educación de la provincia, con lo cual hacíamos un surco yendo a Municipalidad, a Consejo Escolar. Bueno, evidentemente tendría o no voluntad, no tuvimos buen resultado, con lo cual decidimos poner en movimiento otra serie de alternativas, por ahí por gente conocida que uno tiene, la profesión, los años, alguna vinculación, tratar de llegar a ver a quién firmaba porque no podíamos creer que una institución tan querida como es 9 de julio esté alquilando. Lo que para que nos ve más o menos tenga una idea es, el edificio principal del hogar del niño, que es donde brindamos las actividades hoy, al margen derecho, si nos ponemos enfrente, es el antiguo salón de fiestas, eso es parte de ese alquiler, y se le suma lo que antes era el internado, el internado, 12 habitaciones, se hicieron 12 oficinas, con dos comedores, con cocina, cuatro baños. Todos esos dos edificios por 130.000 pesos. Hoy, el año, la vez pasada me invitaste, no quise decir porque, lógicamente, había que mantener el decoro en algunas cuestiones, y eso, bueno, la realidad que hoy es un alquiler no menor, porque para nosotros nos sirve mucho, te imaginas, nosotros tenemos los cupos llenos, tanto mañana como tarde, y ha sido un año que no cobramos. Entonces, bueno, empezamos a llamar, ver distintas posibilidades. Pará, te interrumpo, ¿qué funciona ahí? Ahí funciona el SIC y el SEA. De hecho, nosotros tuvimos una, no tuvimos otra alternativa más que proponer la comisión directiva, en la cual éramos nada más que dos, de toda una comisión directiva, que queríamos poner paño frío, pero el 90% de la comisión directiva votó para que se pase al abogado de la institución y se analice la viabilidad del desalojo, que era un papelón institucional. Yo lo que no quería era poner al nombre del hogar del niño en una instancia judicial, por más que la Issste. ¿Está bien? Bueno, pero es un derecho, porque cuál es el motivo, y lo hemos hablado, pero ahora que ya se cumplió el año, que por ahí es lo que estaban esperando para justamente evaluar otro tipo de acción, porque en el día a día y pasados los meses no había una respuesta fehaciente. Por eso quiero hacer, ahí funciona el SIC y el SEA. Sí. ¿Eso depende de quién? ¿De Consejo Escolar? De Consejo Escolar y a su vez tiene un presupuesto aprobado desde la provincia. Bien. ¿Y quién tendría que pagar el alquiler mensual? ¿De dónde le viene al lugar del niño el pago? Bueno, el contrato de alquiler está firmado por el Consejo Escolar, pero en representación del Ministerio de Educación de la provincia. Entonces, si uno dice, ¿de dónde se originan los fondos? Era de la provincia. Lógicamente, provincia y municipio, evidentemente, no había un buen diálogo, porque evidentemente nosotros íbamos a un lado y al otro, y siempre la culpa la tenía otro. Pero bueno, como siempre, te he dicho muchas veces, inclusive cuando hemos tenido que solucionar los antiguos juicios, yo soy amante del diálogo, es sentarse, yo creo que todos nos debemos un minuto para sentar, reflexionar, sentar a la persona y decir, bueno, mirá, vos estás encargado de esto. No sé cuáles son los motivos, generalmente son personas más puestas políticamente, pero bueno, la realidad es que lo necesitamos destrabar. Más que este año, le contaba a la persona que me atendió también, hemos doblado la apuesta. Nosotros, cuando comenzamos en el hogar, teníamos solamente un turno mañana, con un desayuno muy importante, más un almuerzo y la contención educativa. Y este año duplicamos la apuesta, duplicamos la grilla de docentes, duplicamos la grilla de auxiliares y también de talleristas, por ende también de chicos que tenemos turno mañana y tarde. O sea que estamos dando el almuerzo tanto a la mañana como a la tarde a los chicos que hacen espejo, digamos, con la escolaridad y lógicamente los ingresos los necesitamos. Y ya, no es que se nos agotan, pero todas las comisiones directivas tienen un ciclo de agotamiento, que uno puede dar una excusa, decir, bueno, mirá, estamos hablando, yo, y bueno, ya había rebalsado el vaso y se decidió eso. Por eso, la última carta fue esta, este viaje, que, bueno, decidí hacerlo solo por una cuestión lógica de que por ahí, charlando y sin motivaciones externas, por ahí charlando un mano a mano, era más destrabable y, bueno, lógicamente lo hemos logrado destrabar. Inclusive... ¿Qué significa destrabar? O sea, facturamos un año entero de alquiler, que está bien. Me están reconociendo, están reconociendo el hogar, un alquiler de todo un año entero, de 1.300 pesos, está hablando casi de un millón y medio. De 130.000 pesos. 130.000 pesos, perdón. Y ese 130.000 pesos que tendrían que haber pagado en marzo, no lo van a pagar dentro de un mes, dos meses, 130.000 pesos, o sea, no lo van a actualizar. ¿Y ahora? ¿Ya caen más? Primero es cobrar esa parte. Digamos, tampoco, digamos, no quiero que ponerme tosudo con eso, ponerme necio con eso, el hogar tenga un perjuicio. Lo vamos a cobrar porque lo necesitamos, queremos brindarle a los chicos un patio de juegos digno. Digamos, nosotros lo pagamos todo el año pasado por conseguir juegos de plaza, viendo que los chicos veían que en las plazas había muchos juegos nuevos y eso, no podíamos entender cómo los chicos del hogar no podían tener. Entonces, bueno, al final, manos privadas, nos donaron juegos, de hecho, amigos tuyos me han llamado para donar un juego particular. La comisión directiva, en dos fines de semana, nos dedicamos a los que sabemos soldar, soldamos, otros saben carpintería, otros pintamos, los dejamos espectacular, y ahora vamos por un hormigón y hacer todo nuevo la parte del patio, que estaba bastante deteriorada. Todo eso lo vamos a abocar, este dinero que viene atrasado, y en sucesivo se pactó a mes vencido, los alquileres son más adelantados, pero bueno, algunas cuestiones hemos cedido a mes vencido, a 30 días se han comprometido a pagarlo. O sea que, sin perjuicio, de que a mí en el campo me enseñaron a no contar los pollitos hasta que estén, hasta eso tenemos esta promesa, vamos a ver dentro de 30 días si la cumplen, y así iremos viendo la cadena. En base a eso, hay que actualizar, no solo esta demora que tuvieron de un año de pagar, los 130.000 pesos de marzo del año pasado no son los mismos 130.000 pesos de este año, y a su vez hay que actualizar el alquiler, porque el contrato así lo indica, que el índice de actualización es muy benévolo para ellos, pero bueno, ya que es tan benévolo lo queremos aplicar a la reja tabla. ¿Y la carta del desalojo? Ahí quedó, ni sí ni no, está hecha, firmada por mí mismo y está sin despachar. La realidad es que es bueno y es un mérito de la persona que tuvo bien atendernos, es mérito nuestro de haber viajado, destinar un día, y bueno, todo eso amerita, nada, tomarnos 30 días, hemos esperado un año, 30 días no nos va a hacer tanto daño, no hemos sabido manejar muy bien, si hacemos un balance este año de gestión es muy superior a lo que pensábamos, y hemos logrado cosas que ni pensábamos lograr, y la realidad es que no nos va a quitar el sueño si 30 días más nos lo cobramos. Pero bueno, sí tenemos la firma de promesa, que se la supe saber entender, dar a entender, es que 30 días son 30 días. ¿A partir de hoy? Hoy. O sea que bueno, ahí estamos. Yo creo que igualmente está bien entendido. Algunas veces te he planteado cosas como el abogado que nos ha hecho juicio por un empleado que yo dije, nos vamos a entrar a hablar, y al final hablamos, y hasta el abogado no solo donó sus honorarios del litigio, sino que después ha sido donador de ropa para la feria. Yo creo que sabiendo e interiorizándose de todo lo que estamos haciendo en el hogar del niño, es muy raro quererle hacer daño, con lo cual es muy fácil llegar a un acuerdo. Nosotros tenemos una carta potente, yo creo que el hogar del niño ha sabido como institución hacerse valer con sus tiempos, lógicamente es una institución, como toda institución, no es un privado que podemos ir rápido, arremetiendo, tenemos que ir bien, pacíficamente, explicando los motivos, pero a su vez es una institución muy querida y muy respaldada por la sociedad. Hoy en día funciona 100% gracias a aportes propios, no hay nada estatal, salvo un sistema que se llama UDI, que es un sistema provincial, que estuvo hasta diciembre del año pasado, diciembre todavía no lo cobramos, pero lo estaremos por cobrar ahora, y ahora esperamos renovarlo, o sea que en realidad nuestro esfuerzo, digamos, está visto y yo creo que está valorado, por eso es bastante fácil la negociación. Bien, bueno, ojalá que se solucione, es un tema, el motivo por el cual, principal, para la invitación y para continuar, para tenerte hoy acá, para continuar con el tema, porque realmente la verdad que parecía bastante llamativo, ¿no? Si aquí le corresponde pagar, sea parte de lo que es municipio o provincia, o que los fondos vengan de provincia y que se paguen acá a través del Consejo Escolar, pero bueno, un año me parece que es. Y con un mal antecedente, antiguamente eso también estuvo alquilado en las mismas manos y fue muy mal entregado, muy mal entregado. Fue edificio derruido, seis meses sin pagar los últimos seis meses. Entonces, nosotros tratamos de hacer oídos sordos a determinadas cosas que dicen, bueno, el Estado es así, te paga tres meses tarde. ¿Por qué? Entonces no le alquilo. Y de hecho, nos hemos sentado a hablar con la comisión directiva anterior y si bien podemos coincidir o no en algunas ideas, debemos respetar que ellos cumplieron su función, porque fueron presidentes, secretarios en su momento, y brindaron su tiempo, y debemos respetar y lógicamente honrar la palabra que ellos firmaron. Bueno, el contrato de alquiler se firmó el 22 del 2 del 22 y yo asumí el 6 de marzo. O sea que ahí estuvo en todo ese movimiento, pero bueno, lógicamente lo debemos ahorrar. Y bueno, y con ese camino no nos ha ido mal. Vuelvo a decir, el balance es súper positivo, la comunidad ha sabido, no solo el que pasa por afuera del hogar sabe que cada dinero que ha donado está ahí, está en ese frente, está en la impermeabilización del techo, que hoy con esta lluvia que tuvimos hoy hubiésemos tenido desastres, los chicos estaban perfectamente adentro, hemos puesto cortinas nuevas, dos aulas nuevas, cambiamos los tanques de agua, baños varón, mujer y discapacitado, o sea, cocina nueva. La verdad que el avance de edilicio es muy importante. Se ha invertido. Y no es el más importante, yo creo que lo que más se ha avanzado es el andamiaje legal, jurídico y todo el funcionamiento interno. Bien, la última, cortita. Casi para mí es eso imposible, pero decime. Bueno, cortita porque tenemos muchos acá invitados. Y muy buenos. Ya está. Y como viene ahora la parte política, y sé que alguna vez has tenido acá alguna experiencia política, ¿eso cómo está? ¿Está cerrada la experiencia política o la participación de Santiago Falco en la política o no? Nunca está cerrado porque en realidad, a ver, política bien entendida, porque nosotros estamos acostumbrados al político de Facebook, le digo yo al concejal de Facebook, que es el que pide, sale a caminar, no sé, digo naón porque digo naón, pero he visto mucho que salen a caminar los pueblos y se llenan de tierra 15 días antes de elecciones o van a visitar instituciones diciendo, Juan, ¿puedo ir a ver qué necesidad tenés? Y después se saca una foto, viendo las necesidades del hogar del niño, después no te saludan ni en la calle. Viendo ese punto de vista, no, sin duda lo mío siempre fue trabajar en mi profesión, mi tiempo extra, que no es tan extra porque la verdad que me quita un montón de tiempo, es abocarme a cuestiones sociales y políticas, pero política bien entendida. Esto del hogar del niño es una política bien entendida, tratar de solucionar, nada, antes era 43, hoy es doble turno, es solucionar individuos, pequeñas personas que van a ser nuestro futuro, que se van a juntar y van a jugar con mi hija en la plaza dentro de 10 años. En esa función estoy al pie del cañón. A niveles provinciales y nacionales he colaborado, bueno, he charlado con vos y hemos tratado de conseguir alguna nota, el proyecto de ley he colaborado desde Masa, en mi paso por el Frente Renovador, he colaborado en el sacarle las tazas del IVA a la canasta básica, en la ley de góndola, se ha colaborado con Randazzo y he tratado de abocar mucho porque soy un fanático que para mí los extremos son malos y de los extremos viven justamente los vivos y en realidad para mí es estar, lo que Masa decía y que después me guardo si lo cumplió o no lo cumplió, la ancha avenida del medio, tratar de solucionar las cosas, tratar de solucionar los problemas de la gente común, que es la menos común de todas, es la que paga el impuesto, la que se levanta a la mañana a trabajar, la que viene a hacer el programa. La que lo sufre más. La que lo sufre más y la que siente que históricamente pescan dentro de una pecera, entonces siempre uno lucha por que no salgan del sistema porque tratan de salir del sistema. Entonces, frente a todo eso, uno trata de saber que hay un muy buen camino que es trabajar, no hay otra manera de ganarse la vida y de solucionarle las cosas a la gente si no trabajás, si no compatibilizás y no empatizás desde su posición. Yo no puedo solucionar todo esto desde mi estudio, yo tengo que estar no solo en el hogar, sino en la casa de los chicos sabiendo qué problemática tiene. Y cuando en la última colaboración que en breve Pichetto va a sacar, el diputado Pichetto va a sacar lo que él cree que son 100 medidas para solucionar o encauzar el país, en algunas de esas también hemos colaborado a través de un senador que es Hernán Alvizo. O sea, en realidad trato de tener una mentalidad más joven en lo que es política. Si vos le decís a los jóvenes de hoy de 30 años sos peronista radical, no, le atrae la persona que soluciona cosas de la gente. No el que agarrado de un peronismo o de un kirchnerismo o de un radicalismo, hablo así medio en general para no ofender a nadie, nada, se saca foto y no soluciona las cosas. En realidad, a ver, mis viejos son radicales, son radicales, mi viejo radical casi te diría antiperonista. Yo me reconozco, sería, usando términos nuevos, me autopercibo peronista, pero un peronista del trabajador, no el peronista, digamos, de otra clase peronista. Más trabajador, de una cuestión de solucionar, más tirado a la derecha. No tengo, hoy en día sería tremendo reconocerlo. No, para mí, debe ser que... Es parte del esquema, de las posibilidades, ¿por qué no? Cuando me recibí mi tesis, justo era sobre poder monetario y el valor de la moneda, dos meses antes, sale Mene y Gaballo y hacen la ley de convertibilidad, con lo cual tuve que cambiar todo en dos meses. Fue una de las materias que di después en la facultad, en la facultad tuve, fui profesor de la facultad, con materias muy aburridas, como matemática, financiera y álgebra. Viene a colación que quien nos atendió, hoy en el ministerio, fue alumno mío. Un alumno tuyo. O sea que estoy... ¿Te habías aprobado? No sé. Sinceramente, lo miré con cariño y me... Si no le... Sí, salió mi parte comercial y digo, ¿le habré enseñado a cumplir y honrar la palabra? Seguramente que sí. O sea que, evidentemente, la realidad es eso. ¿Uno se siente conforme con la política? No. Hoy alguien... Digamos, alguien que cumple años hoy me dice, seguís coqueteando con la política. Y yo sería alguien que coqueté y le ha sido infiel, pero sigue coqueteando. Porque me han sido muy infiel en la política. Y lamentablemente han tomado la política como algo que pueden cambiar la palabra cada... cada 15 días, un mes, dos meses. Y la realidad es que hoy en día, más no es julio, nos conocemos todos. Nos conocemos todos, sabemos cada uno de quien vive. Si algo con quien le voy a ceder el lugar, contento y me voy a quedar a escuchar lo que habla, que es Giacomino. Uno... Es más, no sé ni a qué sector pertenece, sinceramente. Mirá, a eso estoy tan empapado la política local. Pero sí valoro que es una persona que vive de la suya, dicho en jerga muy de la calle. Es un profesional que trabaja. Históricamente, en Nuevo Julio, hemos protestado con gente que... Ah, pero tal vive toda la vida, no tuve ni un kiosco, vivió siempre la política. Y lo vemos de los dos sectores, veo radicales iguales, pertenistas iguales. O sea, que gente, vuelvo a la gente común, a la gente que trabaja, que tiene una profesión, que es empleado de comercio, tenga el interés, o le pique la curiosidad, de participar en política, lo valoro. Y si hay un espacio que abra las puertas, ese espacio siempre va a contar con mi apoyo. Porque para mí, la única manera es justamente eso, tratar de no sacar, porque es casi imposible, hay gente muy arraigada y que no te deja entrar. Yo en una época dije, cuando fui invitado a un programa que entrevista a futuros intendentes, si yo digo lo que quiero hacer, no me vota nadie, como dijo alguien famoso, ni ustedes me dejarían llegar. Lo dijo Carlos. La realidad es eso. La realidad es, uno ve cambios muy profundos, que los ve desde la actividad privada. Si el ahogar del niño lo hubiésemos tomado como una institución, como una cuestión política, estaría en lo que fue hace un año atrás, que estaba para cerrarse, con seis juicios, embargado, con conflictos laborales, sin personería jurídica. Hoy en día, no le sobra dinero, pero puede duplicar la apuesta, tener el doble de actividad. Y sin ningún déficit. Evidentemente breve, imposible, con Santiago Falco, pero interesante, como siempre. Gracias por venir. Gracias por invitarme, y siempre agradecido desde parte del hogar.